Hablando de López Obrador, por la mañana conversamos con César Yañez, el vocero histórico de López Obrador, sobre las críticas por la avioneta que rentaron, viajaron él, López Obrador y otras tres personas para hacer un recorrido de Mexicali a Nogales y de Nogales a Guaymas. César Yañez nos dijo que López Obrador mantiene el sello de austeridad a pesar de haber contratado este servicio y nos dijo que lo van a volver a contratar cuando sea necesario. Por cierto, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, aclaró que cualquier investigación por la renta de esa avioneta en todo caso le correspondería al Instituto Nacional Electoral. Los vuelos privados no son materia de investigación del gobierno de la República. Los dimes y diretes entre candidatos y en la brega electoral no se contaminan hacia el lado del gobierno. El gobierno tiene la obligación de investigar en donde haya la presunta comisión de un delito y sin duda lo hará en esos casos la Procuraduría General de la República. Pero que una persona se traslade en un vuelo privado no es materia de investigación. Pues no. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, dijo que al momento no hay ninguna irregularidad por la renta de la avioneta. El consejero advirtió que se daría una irregularidad si no se reporta el pago de este servicio ante el Instituto como un gasto de campaña y que el equipo López Obrador tiene de plazo hasta mañana para hacerlo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.